Alex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia. Un juzgado de Barranquilla falló en favor del empresario barranquillero, señalado de lavar más de 25 mil millones de pesos a través de su empresa, Satex. El viernes 17 de mayo, el juez primero penal especializado del circuito de Barranquilla absolvió, en primera instancia, al empresario barranquillero Alex Saab. El empresario, acusado por las autoridades de los Estados Unidos de servir como testaferro del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, afrontaba cargos por usar presuntamente su empresa de textiles, Satex, para realizar importaciones y exportaciones ficticias valoradas en más de 25 mil 304 millones de dólares de pesos. Además, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra del barranquillero por otros delitos que incluían estafa agravada. Pese a ello, el juez del caso determinó que el ente acusador no pudo demostrar dichas acusaciones durante el juicio, indicando que los informes periciales de la defensa evidencian que la empresa de Saab cumplió con todo lo exigido por las autoridades colombianas a la hora de reportar exportaciones e importaciones. Dicha hipótesis se formuló por primera vez en 2019 durante la audiencia de la imputación de cargos. En esa oportunidad, la fiscal del caso acusó a Saab de manipular contabilidades y registros financieros, lavando una cifra superior a los 25 mil millones de dólares de pesos provenientes desde Venezuela en 2007. Dicha cifra, según lo expresado por la fiscal, salió de Colombia y se colocó en cuentas del exterior a nombre de sociedades fantasmas. La Fiscalía presentó entre sus evidencias un oficio de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, que llegó a conocimiento de las autoridades colombianas en 2018. Allí estarían especificadas las maniobras supuestamente ilegales de los hermanos Alex y Amir Saab Morán, con complicidad de su contador Devis Mendoza, que también fue absuelto en el fallo, explicando cómo entre los tres crearon presuntas empresas fachadas para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias. El ente acusador también presentó estadísticas de Satex que resultarían inusuales, como un crecimiento exponencial entre 2007 y 2009, que fue considerado, desde su punto de vista, injustificado. También determinaron que entre 2006 y 2007, Satex llegó a crecer en un 923%. Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Camilo Bucanegra Bernal, manifestó durante la audiencia de alegatos de conclusión de juicio el pasado 2 de mayo que, la Fiscalía ha quedado en déficit probatorio frente a su estrado judicial, y esta defensa cumplió todas y cada una de sus promesas probatorias. Solicitando la inmediata absolución para Alex Saab. Entre los argumentos esgrimidos por el licenciado se apuntó que expresiones usadas por la Fiscalía como, doble contabilidad, empresa de papel, y, crecimiento económico inusual, no forman parte de lo que el Código Penal define como lavado de activos. Además, señaló que la hipótesis presentada por la Fiscalía fue derrumbada por los peritos contratados por Saab. No existe evidencia fáctica, fundamento legal que soporte la teoría de que hubo operaciones de comercio exterior inusuales. Las operaciones de importación realizadas por Satec siguen el comportamiento de las importaciones de materias primas realizadas por las empresas del mercado de importación y exportación de confecciones, afirmó. Para la lectura de la sentencia de absolución, el juzgado programó la lectura completa de la sentencia para el viernes 24 de mayo a partir de las 4 de la tarde, fecha en la que el ente acusador podrá presentar su recurso de apelación. De presentarse dicho escenario, el caso contra Alex Saab escalaría al Tribunal Superior de Barranquilla para un fallo en segunda instancia. Cabe recordar que Saab fue liberado de sus cargos por la justicia estadounidense el 20 de diciembre de 2023, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, acordaran un intercambio de prisioneros en su afán por normalizar las relaciones entre ambos países. Tras su liberación, Maduro nombró a Saab presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela. Seguí.